¡Suscríbete! Bien, nosotros seguimos aquí en el número de las noches, el toque de queda desde San Francisco de Macorís para el mundo. Hoy arrancamos ya prácticamente las fiestas de fin de año y para ello hemos escogido uno de los exponentes, serie 56, que se ha destacado, ha descoyado su música a niveles internacionales. Bachata buena, con sentimiento, bailable, bachata que usted puede acariciar y usted puede bailar con una mujer y al segundo día ya se la consigue. Hoy desde La Malena, San Francisco de Macorís para el mundo, Fray Martínez. Yo soy un vagabundo, dijeron pa' que me dejara. Gracias. 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 Las primeras de Estamos promocionando ya desde esta semana Que se llama Pa' beber siempre y cuando Vámonos pa' allá No me vengas con problemas Por favor cambiesse a cara No me vengas con problemas Por favor cambiesse a cara Recordarte tu traguito Y no le demente a nada Recordarte tu traguito Y no le demente a nada Más parecen pa' la ron Pa' la carne y la pichuela Más parecen pa' la ron Pa' la carne y la pichuela Ay, pero si es pa' beber Tú lo buscas donde quiera Ay, pero si es pa' beber Tú lo buscas donde quiera Pa' beber siempre hay cuartos Pa' beber siempre hay cuartos Ay, pa' beber siempre hay cuartos Ay, me lo dice mi papá Siempre me aconsejan todo Me lo dice mi papá Siempre me aconsejan todo Que yo no hay mujer fea Que lo que hace falta es romo Que yo no hay mujer fea Que lo que hace falta es romo Cada vez que yo trabajo, me veo lo que consigo Cada vez que yo trabajo, me veo lo que consigo Porque en mi vida no he visto un ataúd con bolsillo Porque en mi vida no he visto cajes muertos con bolsillo Para beber siempre hay cuartos Vamos a beber Para beber siempre hay tiempo Vamos a chupar Para beber siempre hay cuartos Vamos a beber Para beber siempre hay tiempo Vamos a chupar Yo no quiero en mi camino un amigo que no beba Yo no quiero en mi camino un amigo que no beba Porque siempre anda aburrido y hasta la mujer lo deja Porque siempre anda aburrido y hasta la mujer lo deja No hay mujer que no pelea, tampoco viejo sin fe Y siempre pa'l bebedor un motivo pa' beber Y siempre pa'l bebedor un motivo pa' beber Pa' beber siempre hay cuartos Pa' beber siempre hay tiempo Y pa' beber siempre hay cuartos Ay, me lo dice mi papá Siempre me aconsejen, Roberto Neri Ay, siempre me aconsejen todo Que yo no hay mujeres feas Que lo que hace falta es robo Que yo no hay mujeres feas Que lo que hace falta es robo Cada vez que yo trabajo Me debo lo que consigo Cada vez que yo trabajo Me debo lo que consigo Porque en mi vida no he visto Un ataúd con bolsillo Porque en mi vida no he visto Caje muerto con bolsillo Pa' beber siempre hay cuarco Vamos a beber Pa' beber siempre hay tiempo Vamos a chupar Ay, pa' beber siempre hay cuarco Vamos a beber Pa' beber siempre hay tiempo Vamos a chupar Vámonos Roberto Neri Es que pa' beber siempre hay cuarco Feliz Navidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video